Hinchazucarero, en el día de hoy estaremos hablando de los refuerzos, o no, mejor refuerzo no, estaremos hablando de esos rumores que se vienen hablando por ahí, si es cierto o son falsos, si vienen o no, y un tema que todo está muy pendiente, el tema de Harold Preciado, si quieres saber esto, quédate hasta el final del video, no olvides compartir este video a tus amigos y darme tu opinión del video. ¿Cómo estás hinchazucarero? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, en esta ocasión con la actualidad de noticias del Deportivo Cali, antes de comenzar con el video, suscríbete al canal, activa la campanita para que estés enterado de todas las noticias deportivas de nuestro equipo amado, no siendo más, empecemos. Empezar hablando de refuerzos del Deportivo Cali es una cuestión muy difícil, ¿por qué? Por dos razones, dos razones muy pero muy difíciles, en primera razón es que el Deportivo Cali lo más seguro es que este semestre no traiga refuerzos, si mucho traerá tres jugadores, si mucho pongámosle eso, tres jugadores que no traiga más. La verdad, el Deportivo Cali no tiene dinero, no tiene caja para estar trayendo jugadores. Y segunda razón, el Deportivo Cali hace sus cosas muy pero muy callado, se puede estar dando algún rumbo muy fuerte, la verdad que pronto sea cierto, y al final de todo se cae la contratación. Entonces, hablar de refuerzos del Deportivo Cali es muy pero muy difícil, el Deportivo Cali hace sus cosas muy callado, y al final se puede caer a una contratación como ya ha pasado varias veces. Bueno, vamos a empezar hablando del primer refuerzo ya confirmado, que ya lo habíamos dicho en nuestro video pasado, donde dijimos que en un 70% más o menos ya estaba Michelle Ortega que iba a hacer nuevo refuerzo para el Deportivo Cali. Bueno, en estos días se acabó de confirmar que Michelle Ortega ya es primer refuerzo del Deportivo Cali, primer refuerzo del Deportivo Cali, y ya es confirmado para el segundo semestre. Están hablando muchos rumores, yo sé que tienen que traer un jugador en la defensa, por la ausencia de Jorge Arias, o demás, lo sacaran de ahí del jugador Jorge Marcilla, o también se habla de un jugador Marvin Valenzilla. Este jugador viene haciendo el mismo proceso que hizo Michelle Ortega cuando estuvo en la sede del Deportivo Cali, se está hablando de una posibilidad de escribirlo, pero nada seguro por ahora. O traerán otro jugador de la cantera, se tiene que buscar un puesto ahí porque tiene que ser el reemplazo, y se están hablando de esos jugadores. El presidente del Deportivo Cali ya lo ha dicho varias veces, mencionó al director Alfredo Arias que no traerá refuerzos y que sacará a algunos jugadores de la cantera. Se habla de muchas cosas, sabemos que Eduard Caicedo tampoco seguirá en el Deportivo Cali, lo mismo que Andrés Balanta, lo más seguro es que no continúen en el Deportivo Cali. Se habla de copetes, se habla de un tema muy, pero muy, que estamos muy concentrados todos, y el tema Harold Preciado. Harold Preciado, sí señores, la verdad hay una posibilidad, está muy complicada la cosa, es demasiado complicada la cosa, pero no imposible. Oigan bien esto, Harold Preciado está cerca de llegar al Deportivo Cali, ha tenido conversaciones y ya está prácticamente todo patado, pero es muy difícil. Lo que dice Harold Preciado es que no le importa el dinero, el dinero no le importa en estos momentos, lo que le importa en estos momentos es el tiempo. El tiempo que se quedará en el Deportivo Cali, o sea que si se llega a dar esta contratación, Harold Preciado lo más seguro es que se quede solamente por 6 meses. O sea que está muy cerca la verdad, Harold Preciado viene tirando muchas sentiretas, de hecho les va a dar un pequeño videodito acá y juzguen ustedes. ¿Ustedes que papá juega en el Cali? ¡Sí! Entonces señores y señores, esto es una posibilidad muy pero muy cercana, la verdad sabemos que está muy complicado que el Deportivo Cali traiga a Harold Preciado. Pero hay una posibilidad y podemos decir que es muy probable, así que juzguen ustedes, para ustedes que les gustaría que Harold Preciado volviera al Deportivo Cali o no. ¿Cuáles refuerzos le gustaría que trajera el Deportivo Cali para reforzar para el segundo semestre? Bueno señores, hasta aquí el video de hoy, si te gustó dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que se entera de todas las noticias del Deportivo Cali. No olvides compartir este video a tus amigos y darme tu opinión en la final del video. Hasta la próxima. Gracias.